Bueno, ahora de comenzar el partido Westberg, no queda otra, como le decíamos a Matías, ganar o ganar. Sí, puede ser que necesitemos ganar para forzar otro partido más, para poder salir campeones, en el caso de ganar el que viene, pero... No, nuestro objetivo nunca fue salir campeón, pero ahora que estamos acá y que lo podemos llegar a lograr, vamos a salir a ganar el partido, como siempre hicimos con todos los partidos, siempre que salimos a ganar. ¿Cómo te imaginás este segundo juego, no? En donde, bueno, por ahí los otros días estuvieron bien en ataque, convirtieron muchos puntos, pero también les convirtieron mucho. Sí, va a ser un partido duro, como todos los partidos que se jugó, tanto fase regular como reclasificación, semifinal y final. Vamos a intentar ajustar esa desventaja que tuvimos en el partido anterior, en la defensa. Vamos a seguir corriendo y tirando los tiros que tenemos que tirar en ataque, para seguir convirtiendo siempre y cuando podamos hacerlo. Y nada, ajustar pequeñas cosas para poder bajar el score, como dijo Mati, de por lo nuevo, y así poder tener un partido más ajustado y poder llevárnoslo adelante nosotros. Buen juego. Gracias.